Bienvenidos a otro tibia tutorial, el día de hoy veremos como hacer War Transfer, bueno es muy sencillo, lo primero es organizar todos tus ítems, en este caso está hecho en el viejo sistema que próximamente será cambiado con el nuevo update, si alguien no lo sabe va a hacer cambios, que es, consiste en mover todo Atravora, en un futuro ya no existirá Atravora sino que existirá un área de Depots Chests para cada uno de los Depots y finalmente podrán llevarse ítems repetidos y algunas otras cosas, en este momento ítems repetidos no hay, hay pocos, por ejemplo Spellbands puedes llevar, ítems nuevos de Oramont podrías llevar, Jirguichain, algunas otras cosas que puedes repetir, bueno como se hace, primero se pone en la monedita de servicios y vamos a poner extra service, vamos a ponerle 750 coins y finalmente las pagaremos, estas coins recuerden que pueden ser pagadas con tarjeta de crédito, con voucher o como sea, pero no serán transferibles, es decir si reciben comprar 1500 coins y pasar la mitad a otro char, no podrán hacerlo si lo compran con tarjeta de crédito, a menos se quebraban con resellers o tarjetas respectivas, pero en este momento no, bueno en fin, acabando este pago nos queremos con 0 coins, empezamos con 750 y finalmente no tenemos nada, cry cry, bueno, hecho esto podremos entrar a nuestra página de internet, a nuestra cuenta, en este caso estamos aquí en la mía, y vamos a poner que el servicio está listo, así que lo vamos a ocupar en un char, o use for a character, bien, usado en un character, en este caso es Shocker Montu, podemos haber elegido cualquiera, como mientras compramos el servicio, pero ya a la hora de que pidamos, lo que estamos pidiendo, el pedido final así va a quedar, podemos coger cualquier mundo, pero debemos de cumplir ciertos requisitos, el primero, es que nos debemos de no haber transferido, al menos 6 meses con antelación, nuestra conducta, de un cierto nivel, no debe ser tan baja, finalmente debemos ser miembros de una guild, no estar casados, y tener, ya no tener casa, y finalmente haber salido de la isla, de lo que es Downport, o Rodgar, cualquiera de los dos, si su char es viejo, va a terminar en Rodgar, por obviedades, pero en fin, una vez hecho esto, elegiremos un mundo, el que ustedes quieran, el que prefieran, recuerden que los OpenPP pueden trasladarse casi a todos los mundos, y otro tipo de restricciones, pero en este caso, vamos a viajar de un OpenPP a otro OpenPP, un OpenPP europeo, o un OpenPP americano, hay ciertas diferencias, nosotros somos latinos, nos convierimos americano, ya visto la diferencia, si es bastante, así que, mientras en un lugar no puedes correr en Rochamall, en otro créame, que gastas un poco, pero ya logras correr en Rochamall, pero bueno, en fin, se podrá completar, y finalmente quedará el pago con servicio pendiente, así que, en este momento, ya con pago servicio pendiente, volveremos a nuestro char, y, como pueden observar, iremos a checar hacia la parte norte del depot, si ya nos podemos ir, la palabra clave, es decir, CHECK, con eso vamos a checar que no tengamos repetidos ya ningunos ítems, que todo esté en orden, como les comentaba, la mayoría de los ítems, son irrepetibles, lo que si no les va a poder tener problemas, son las runas, las pociones, ese tipo de cosas, no hay ningún problema que las repitan, así que si pueden, pues llévenselas, ¿no? realmente, a mi me costó un poco de trabajo, ir seleccionando ítems, podemos y que entes no, pero fue algo sencillo, ¿no? pero bueno, recuerden dejar todo en el depot CHECK, también, otra cosa muy importante, no tener ofertas en el market, y pues prácticamente fuera de eso, todo quedaría bien, recuerden que con el nuevo update, ya no vamos a tener este programa de los depots y todo el rollo, simplemente se va a limitar al pago de las coins, pedir el servicio, y llegar directamente a la plataforma, ya no habrá el CHECK famoso, y estarás aquí, en esta plataforma, si en algún momento sientes que te faltó algo todavía en este sistema, o decides que quieres todavía esperarte un día, porque vas a pelearte con alguien, no sé lo que sea, recuerden que pueden bajarse, pueden arrepentirse, y mientras no estén en esta plataforma, al server save, no pasará su CHECK a otro mundo, sin embargo imagínense que hacen el trámite, lo que sea que tengan que hacer, y llega la hora del server save, lo único que tendrán que hacer, es decir CHECK, YES, 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 y estarán en la plataforma, espero que les haya funcionado, recuerden, si loguean y están al server save en este lugar, habrán cambiado de mundo al que han seleccionado, muchas gracias por ver, nos vemos en otro video, y comenten, suscribanse. Chau.